Buenas noches y además en Antena 3 Noticias les contaremos cómo empieza este gran éxodo vacacional del verano. Arranca la gran operación salida del mes de agosto en donde se esperan más de 47 millones de desplazamientos y muy atentos al cielo con 39 drones como este que pueden volar a 80 kilómetros por hora y que observan un vehículo que esté a una distancia de hasta 2 kilómetros. ¡Gracias!